44 días faltan para las PASO, finalmente todo confirmado. 44 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y generamos las textuales, por eso en el estudio de Radio Latina le agradecemos la presencia a Julio Zamora, intendente de Tigre, precandidato también para la reelección del Frente de Todos. Gracias por estar presente. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo llegaron a esta unidad finalmente a presentar única lista en el Frente de Todos en Tigre? Bueno, creo que fue fruto de un esfuerzo de todos los sectores políticos principalmente Sergio Massa por el sector del Frente Renovador y quien te habla, digamos en donde de alguna manera recorrimos el pasado nuestro que tenía que ver con muchas realizaciones en Tigre, con quizás algunos desencuentros vinculados a cómo era la concepción que teníamos nosotros de la unidad, quizás nosotros fuimos a mucha más velocidad y Sergio lo hizo con otros tiempos, y en otras escalas. Pero bueno, mediante esa charla creo que pudimos hacer que tengamos una propuesta unificada para todos los vecinos de Tigre a través del Frente de Todos y que de alguna manera nos reencontremos desde la política y podamos pensar un destino común. ¿Cuál es su opinión, su mirada acerca de las PASO, después de todo lo que se dijo de tres proyectos que ingresaron ayer en el Congreso de la Nación, de la marcha atrás que da el Gobierno? Porque a ver, en términos parlamentarios se necesita mayoría absoluta. Puede haber una iniciativa, pero no daban los números en ambas cámaras. Bueno, la verdad es que el Gobierno Nacional durante estos últimos tiempos ha venido intentando toquetear el proceso electoral con distintas acciones, el voto de los extranjeros en el exterior, o el voto de los argentinos en el exterior, las colectoras sí, colectoras no, ahora con las PASO. La verdad es que es poco saludable para el proceso democrático que tengamos que alunar las PASO. O sea, yo entiendo y es muy atendible el reclamo que tiene que ver con que si no hay candidatos alternativos en los partidos no se hagan las elecciones. Pero esas son reglas que se tienen que hacer de antemano, así que terminado este proceso electoral sería muy sano que se pongan a discutir estos temas para no hacerlo a las apuradas y según la conveniencia de un partido político. Hoy hablamos de los datos económicos, del cierre de las pequeñas y medianas empresas, de lo que genera el día a día. ¿Cuál es su mirada de todo esto? Bueno, mi mirada es la que percibo como intendente de Tigre y como vecino de Tigre. La verdad es que durante estos tres últimos años tuvimos una gran baja de la actividad industrial. Nosotros tenemos aproximadamente 1.100 empresas en Tigre, de las cuales el aporte de la tasa de seguridad y higiene que ellos pagan, tasa de verificación de industria que se les dice, tiene que ver con la facturación de las empresas y eso ha disminuido ostensiblemente. Esto habla de una baja en la actividad de las empresas, de muchas empresas que cerraron, de muchos comercios que han cerrado en Tigre. Por primera vez este año en Tigre son más las empresas y los comercios que cierran que los que abren. Y eso además de percibir cuando vamos a una plaza, cuando vamos a una actividad social, los currículos que nos entregan los vecinos, la situación alimentaria que están viviendo nuestros vecinos, que es muy grave y que no sucedía en la Argentina desde el año 2001. Nosotros podemos haber pasado periodos malos desde el punto de vista económico, pero como estos últimos dos años, dos años y medio, no los pasamos nunca. Así que la situación social y económica del distrito de Tigre y pienso que de todos los distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires es una situación de mucha preocupación para las familias que viven en nuestras ciudades y creo que, bueno, tengo la esperanza de que un nuevo gobierno pueda darle otra mirada a las políticas más profundas que tienen que ver con cuidar a nuestras pymes. Si bien no tenemos que ser ultraproteccionistas, sí tenemos que cuidar a las pymes. Nosotros no podemos de la noche a la mañana... ¿Y con qué políticas, Zamora, se cura a las pymes? Bueno, con el Estado presente. Cuando el Estado está presente, cuando el Estado está presente, la vida de los vecinos tiene una mejor, es más llevadera. Cuando el Estado se retira, como en este caso, lo que pasa es que las empresas quedan huérfanas, los trabajadores quedan huérfanos y las familias quedan huérfanas. Entonces, el Estado tiene que tomar una presencia, lo que no quiere decir que sea un Estado totalitario, un Estado que esté presente en cada uno de los actos de la vida de los vecinos, pero sí en términos de manejo de la economía y de cuestiones esenciales para el mantenimiento de la industria, tiene que tener una presencia porque no podemos dejar a las industrias desguarnecidas ante un mundo que es global, que es muy competitivo y que de alguna manera si no tendemos a darle un camino a ese proceso de apertura, seguramente va a pasar lo que pasó ahora, que muchas empresas cerraron, porque el que va a comprar un producto, si ve que la empresa argentina es más cara, compra al exterior. Representa el 37% del padrón electoral, hablamos de la provincia de Buenos Aires, hay mucha expectativa con lo que puede pasar, con la fórmula que presentó el Frente de Todos también con Kicillof y con Magario, ¿ahí es donde cree usted que el Frente de Todos tiene que ganar la principal batalla? Sí, me parece que la provincia de Buenos Aires es estratégica desde el punto de vista del aporte electoral y del aporte simbólico que representa para nuestro Frente de Todos a nivel nacional, creemos que tenemos un muy buen candidato, un hombre joven, ex ministro de Economía, tiene un trabajo intachable en la gestión pública y tiene también una fuerte voluntad de recorrer toda la provincia, así que nuestro candidato es el mejor que tenemos para ofrecer y también, obviamente que la fórmula de Fernández, Fernández, también va a aportar mucho para que el candidato de la provincia pueda tener un buen resultado. ¿Aquellos que dicen que Cristina desde el Instituto Patria armó cada una de las listas? No, yo pienso que, a ver, Cristina tiene una presencia y un protagonismo dentro de nuestro espacio político, tampoco es determinante para todo, si no, es la negación de la política eso. Sí es bueno decir que la expresidenta todavía tiene un apoyo popular importante y que ese apoyo tiene que ver reflejado en las listas electorales. Esto es política y hay que respetar el espacio que tiene cada uno. Y la verdad es que creo que hemos alcanzado, sobre todo con la candidatura de Alberto Fernández, la síntesis de lo que queremos para la Argentina, un hombre que hoy está planteando que no quiere un ministerio de la venganza, sino que lo que quiere es una Argentina del reencuentro, una Argentina que privilegie los ejes del trabajo, el crecimiento económico, el desarrollo, la educación. Esos son los temas que tienen que ver de la Argentina y no plantarnos en ver si tenemos que encarcelar a una persona, si tenemos que hacerle una cuestión judicial. ¿Cómo se trabaja con la economía, con el Fondo Monetario Internacional, en el caso de que el frente de todos sea gobierno? Bueno, a ver, yo no soy especialista en economía, lo quiero aclarar, soy solamente un intendente de la provincia de Buenos Aires. Pero creo que, digamos, básicamente y por una cuestión de sentido común, cuando uno negocia con un organismo internacional, lo tiene que negociar de cara a la sociedad. Nosotros no podemos condicionar la vida de nuestra gente en vistas a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay una irresponsabilidad del gobierno nacional que tiene que ver, de alguna manera, con el sostenimiento del dólar, con los dólares que se están fugando de la Argentina de manera exponencial. Y eso me parece que es un costo muy grande que van a tener que pagar los argentinos, porque es un endeudamiento a 100 años. No estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de un gran endeudamiento que no produjo prosperidad en nuestros vecinos, no produjo trabajo, no produjo crecimiento. Y eso, digamos, es responsabilidad pura y absoluta de este gobierno. Tome parte del café, si quiere. Julio Zamora, intendente de Tigre, precandidato, va por la reelección. Vamos a repasar algunos de los temas cuando sumamos todas las voces de los precandidatos con temas que le importan a la ciudadanía. Y si hablamos de la seguridad, fue bastión mucho tiempo de Tigre con el centro de monitoreo. ¿Cómo se trabaja? ¿Y qué más le pueden sumar para darle más seguridad al vecino? Bueno, nosotros la verdad que tenemos un sistema complejo que lo hemos desarrollado no en un día, sino desde el 2007 hasta ahora, en donde fuimos incrementando las cámaras de seguridad. Hoy tenemos 1.700 cámaras distribuidas estratégicamente en todo el territorio de Tigre. Tenemos 100 móviles. Tenemos mucho personal afectado tanto al sector de monitoreo de las cámaras como en la calle, con policías adicionales que se denominan, que son policías de la provincia de Buenos Aires, que contratan al municipio. De alguna manera eso nos permitió, tanto en la prevención como en la persecución del delito, una efectividad muy importante. El desafío que tenemos para adelante es dotarnos de herramientas que hoy nos da la tecnología. Estamos incorporando cámaras de seguridad, que son cámaras de reconocimiento facial, que no son solamente, como tienen en la ciudad, reconocimiento facial de una base de datos con parámetros, parametrizadas. Sino que también esas cámaras que nos provee la empresa NEC, que es la que nosotros contratamos, pueden de alguna manera ver desde una foto que usted la puede sacar del Facebook, poder individualizar a una persona que sea buscada porque está perdida o porque tenga algún pedido de antecedentes. ¿Y en los tiempos para que estén operativas? No, ya están operativas en los sectores de mayor concentración que tiene Tigre, que son estación fluvial, estación de trenes. Si sumar otras. Exactamente. Después vamos a ir sumando otras y eso de alguna manera nos va a seguir dando mayor efectividad, tanto, te vuelvo a repetir, en la prevención como en la persecución del delito. ¿Espacios públicos que tanto se promueven en el municipio, que tantas personas, no solo del municipio, sino que de diferentes puntos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y otras provincias van a visitar Tigre? Sí, la verdad que tenemos como oferta turística el tradicional puerto de frutos, nuestro delta, son lugares emblemáticos de nuestra ciudad, pero también hay otras ofertas que tienen que ver con, bueno, el parque acuático en el parque de la costa, turismo aventura en Benavides, dique Luján, Villa Lañata, como lugares muy pintorescos que parecen, digamos, lugares del interior de la provincia, con el río como escenario. Y también muchas ofertas de espacios públicos. Nosotros hemos renovado ya 36 de las 60 y pico de plazas que tiene Tigre, con juegos inclusivos, con iluminación, con seguridad, cada plaza tiene un tótem de seguridad para que el vecino pueda acudir a la policía o a la salud, al sistema de salud en caso de que sea necesario, con mucha forestación, digamos, espacios públicos que nosotros consideramos que son lugares de cohesión social, lugares en donde el hijo del trabajador se pueda encontrar con el hijo del profesional de manera de confluir en una comunidad integrada como es la que queremos en Tigre. ¿El cineteatro municipal que nos preguntaban? Bueno, el cineteatro es una de las obras, para mí, la más importante como intendente, creo que si bien estamos haciendo un hospital directamente para la salud de los vecinos es muy importante, ¿no? Pero el cineteatro tiene que ver con un polo de desarrollo cultural, va a ser un cineteatro para 300 personas, hecho a nuevo, con fondos municipales, y que está, no en el centro de Tigre, sino que está en la periferia de nuestra ciudad, de manera de llevar la cultura y el deporte también, con otras políticas, no solamente en los lugares céntricos de Tigre, porque, bueno, muchos vecinos dicen, hacen todo en Tigre Centro, que es para el turismo, y no hacen nada en la periferia. Bueno, el cineteatro este es un cineteatro que tiene todas las condiciones que son necesarias para funcionar en cuanto a seguridad, tiene lugares para personas obesas, para personas discapacitadas, para personas hipoacústicas, tiene todo lo vinculado a iluminación, sonido, acústica, y realmente va a ser un modelo de desarrollo cultural en Tigre. Por último, Zamora, ¿qué campaña espera? Habrá chicanas, cree de un lado y del otro, faltan 44 días para las PASO, y en el caso de ser reelecto, que el vecino de Tigre, que la vecina de Tigre le dé cuatro años más de mandato, ¿cuál es el desafío? Bueno, primero espero una campaña que sea de propuestas, espero una campaña que no sea atacar en forma personal a cada uno de los dirigentes, tanto nuestros como de la oposición, nos parece que nosotros tenemos que hablar de las propuestas, espero para Tigre alcanzar un objetivo que nos planteamos con los vecinos, que quedó trunco en el 2017 cuando firmamos el convenio con el presidente Macri, que es de las cloacas y el agua corriente, espero que el próximo gobierno nos escuche y pueda gestionar que todos los vecinos de Tigre tengan cloacas y agua corriente. Quiero en estos próximos cuatro años construir un hospital municipal, si no alcanzo un acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que funcione mejor el hospital de Pacheco, vamos a encarar nosotros la construcción de un hospital municipal, y quiero en materia medioambiental, junto con los 18 municipios que integran la Cuenca del Reconquista, que encaremos junto al gobernador y junto a los 18 intendentes, el saneamiento definitivo de este río que es el más contaminado de la Argentina. Julio Zamora, gracias. Muchas gracias a ustedes.